Nosotros estuvimos buscando algunas impresiones de tus seguidores y hemos preparado este video para ti. Adelante producción. Adelante. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa porque el video lo estamos preparando para Ana Carmen. Cuando regresemos hay mucho más aquí en Sigue la Noche. ¿Qué pasó? No, 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 espérense. No, no, espérense. No, espérate, Eduardo. No, Eduardo, espérate. Déjame hablar a mí primero. Si yo digo tenemos el video de Ana Carmen, ¿verdad? Sí, pero lo ideal. Si yo miras hacia allá atrás, te das cuenta que te estoy haciendo señas que nota el video. Bueno, señores, pero vamos ubicándo porque tenemos el día entero, la semana de que Ana Carmen viene, que vamos a preparar, que vamos a preparar el video. no 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 son formas ok no ya ya sencillamente ustedes tienen la culpa discúlpame a carmen no tranquila perdón no perdón de verdad no pasa nada no perdona porque yo sé que tú o sea venía las 11 de la noche un programa hacer las cosas y tenerte una cosa preparada y que esta gente no a mí de verdad no señores mire sinceramente si no podemos hacer la cosa bien hecha mejor no la hagamos mejor no la hagamos o band y no te puede devolver tú también señores ya discúlpame de verdad es que por mí no hay ningún problema siéntate yo trabajo en un programa en vivo y este tipo de cosas lo que hacen acá la semana entera trabaja la semana entera yo trabajo de la mañana en la tarde pero tranquila no pasa nada no pasa nada bueno aquí estamos aquí estamos sigue la noche que chulo de verdad compartiendo con la carmen brindamos brindamos nosotras de verdad porque estamos felices de tenerte gracias de tenerte compartir contigo wow la verdad que ha sido una noche maravillosa y entonces ana cuéntame de de tus compañeros vamos a comenzar con ibelka que obviamente no sabe que siempre existe el rumor de que las mujeres se llevan mal y eso no vale imagínate tú y belka para mí ha sido un ángel en este país ella ha sido más que una compañera de trabajo ha sido una amiga una hermana y de verdad que ella ha sido un gran apoyo en mi carrera aquí en república dominicana de verdad que mira en cuatro años que tengo trabajando con en cuatro años y medio no he tenido ningún percance ella respeta muy bien mi trabajo yo respeto al de ella y de verdad que eso se lo agradezco es verdad que el que va aquí se hable español lo puede comprobar y ver que ya somos muy amigas nunca lo hemos tenido un problema ay ah 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 mira quiero decirte que era una broma lo del al menos del vídeo ah 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 yo sí decía pero pero dios mío pero pamela pobrecito el marido poner pero dios mío que esa mujer es una histérica pero marita como por parte lo primero quien te dijo que salimos de las 11 de la noche yo lo vi allá fue el bien de paca